Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia por el quincuagésimo quinto aniversario del deceso del maestro, historiador y diplomático, doctor Raúl Porras Barrenechea. Saludamos la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Señoras regidoras de la Municipalidad de Miraflores, señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz-Watson. En representación del embajador Alan Wagner-Tizón, director de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, se encuentra con nosotros el señor ministro, director adjunto, George Nicholson Arias. Señor embajador Harry Belevan McBride, director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Embajador Roger Loaiza Saavedra, integrante de la primera promoción de la Academia Diplomática del Perú, promoción Raúl Porras Barrenechea. Doctora Flor María Shimomura Ura, presidenta de la promoción Raúl Porras Barrenechea, bodas de esmeralda de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Luis Fuentes Rojas, vicepresidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú. Señor Luis Yefes, en representación del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Señores miembros del cuerpo diplomático, miembros de la Academia Diplomática del Perú, integrantes del Instituto Raúl Porras Barrenechea, señores representantes y estudiantes de instituciones educativas, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Señoras y señores, se va a proceder a la colocación de ofrendas florales al pie del monumento del doctor Raúl Porras Barrenechea. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Sus Señores lembradó Shevich La investigación histórica en el Perú tiene por esto todavía ardua tarea delante de sí. Urge desenterrar las fuentes abandonadas y ocultas y discriminar científicamente su verosimilitud, autenticidad e importancia. Nosotros, sus alumnos, asimilábamos en cada una de sus clases el enfoque crítico, objetivo, vibrante y comprometedor para aplicarlo en nuestro actual cotidiano. En otra de sus clases magistrales nos dijo toda la faena humana, por humilde o dura que sea puede ser transformada en belleza y en ideal si se trabaja con alegría, con ánimo de perfección y con amor por la obra misma como si fuera una obra de arte. En esta forma, el maestro inculcaba la importancia de la creatividad haciéndonos comprender que ella sintetiza al hombre físico al hombre mental, al hombre espiritual dándole una visión de futuro amplio y promisor haciendo trascender su obra a través del tiempo. De 1958 a 1960 se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y al recomponerse el gabinete en 1959 el presidente Manuel Prado Ugarteche lo mantuvo en su cargo juramentando en su propia residencia Colina 398 Miraflores por encontrarse delicado de salud a rememorar su actuación principista y honesta de rechazar el bloqueo a Cuba por los Estados Unidos de Norteamérica única voz justiciera y solidaria en aquella reunión de cancilleres Ahora, en septiembre del 2015 se reinician las relaciones entre ambos países luego de 50 años de bloqueo permanente que resintió la unidad del continente americano Porras se yergue frente a la prepotencia de entonces su visión de estadista se pone en vigencia nuevamente al ser consolidada la unidad de América dentro de un contexto de paz, libertad e independencia Actualizamos su pensar y su decir recordando el siguiente mensaje corresponde también a los intelectuales a abandonar su neutralidad y contribuir a formar con reserva fecunda una galla ciencia contra el imperio de la fuerza y la política de destrucción y de barbarie Señoras, señoritas, señores jóvenes estudiantes Las personas valiosas nunca dejan de tener vigencia En tal sentido cada vez que uno revive la incomparable obra de Raúl Porras Barrenechea encontrará nuevas formas de interpretar su pensamiento y su ciencia restableciendo los principios de libertad y de dignidad humanas El legado proporcionado por nuestro mentor ha comprometido nuestro desempeño educativo a través del tiempo Como ex-alumnas y como integrantes de la promoción Raúl Porras Barrenechea 1961-2016 Muy agradecida Ante todo las disculpas de que el embajador Alan Wagner no pueda estar en este momento con nosotros ha tenido una urgencia personal de último minuto estuvo aquí un ratito y ha debido salir apresurado con lo cual extiendo sus disculpas Agradezco al doctor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores y al embajador Harry Belevan McBride director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad de San Marcos por haber invitado a la Academia Diplomática al homenaje que hoy se rinde al ilustre diplomático peruano embajador Raúl Porras Barrenechea quien luego de 55 años de fallecido sigue siendo fuente de inspiración en el rico legado que dejara para la diplomacia las relaciones internacionales la ciencia política el derecho los foros legislativos y judicial la historia la geografía la literatura y el periodismo entre otros el maestro Porras Barrenechea siempre consecuente con sus principios e ideales como lo demostró siendo canciller con su gallarda actitud en la séptima reunión de cancilleres americanos en San José de Costa Rica dejó una importante herencia plena de valores que ha inculcado a las generaciones que le siguieron la vocación de servicio su patriotismo y permanente empeño en el cumplimiento del deber así como la promoción y defensa de los altos intereses nacionales hoy más que nunca cobran vigencia no sólo en Torretagle sino en todos los demás ámbitos de la vida nacional la academia diplomática a la que Porras consagró sus últimos cuatro años de su fructífera vida renueva en esta ocasión su profundo reconocimiento al maestro tanto por las lecciones que en ella impartió como por el tenaz resguardo de la institución como centro de formación y único medio para ingresar al servicio diplomático de la república el embajador Carlos Alzamora en una reciente reseña biográfica del maestro Porras próxima a ser publicada recuerda el siguiente hecho que revela cuán próximo estaba la academia diplomática a su corazón comillas Porras quiso que su último acto como ministro de relaciones exteriores fuera tomar el juramento a los integrantes de la primera promoción egresada en la academia diplomática a la que había dedicado tanto de sus cuidados y sus afectos ante el canciller que sabían moribundo los nuevos diplomáticos al borde de las lágrimas escucharon su última invocación cuando les recordó que por encima de los cargos y las prebendas está la dignidad del Perú y la personal de cada uno de ellos que en un gesto de desafiante homenaje habían dado a su promoción el nombre de Raúl Porras Barnechea cierro comillas la ocasión es propicia también para expresar el agradecimiento de la academia diplomática al instituto Raúl Porras Barnechea y a su director el embajador Harry Belevan McBride por la infatigable labor que realiza en la divulgación de la obra del ilustre maestro Raúl Porras Barnechea muchas gracias cada año recordamos puntualmente el significado elocuente de esta fecha que nos congrega siempre y en esta ocasión son los 55 años cumplidos ayer del fallecimiento prematuro fallecimiento añadiría de quien es considerado por muchos sus pares del pasado y del presente como el más destacado intelectual peruano del siglo XX una centuria que estuvo sin embargo colmada de figuras paradigmáticas del pensamiento la historia la política las ciencias la literatura la diplomacia el magisterio y la filosofía en nuestro país prematura califico la muerte de Raúl Porras Barnechea porque fallecer cuando en esos primeros 63 años de vida había ya demostrado manifiestamente el vasto y erudito alcance de sus reflexiones fue como impedirnos violentamente a todos la posibilidad de seguir aprendiendo de una obra proyectada a un futuro todavía más preclaro en efecto la vida de Porras fue intensa y en efecto fue breve puesto que mirándola en retrospectiva le faltó tiempo para completarla no obstante la riqueza y variedad de su producción histórica y literaria dada su inmensa calidad intelectual y su enorme versación se esperaba ansiosamente aún más de su indiscutido talento contribuyó a esa escasez de tiempo el hecho que Porras tuviera que trabajar con ahínco para subsistir decorosamente y que los meses y los años que entregó en la preparación de alegatos documentos y otros materiales para la defensa del territorio nacional como diplomático le fueran también sustraídos por las incontables horas que consumía la preparación y dictado de sus clases amarquinas consideradas magistrales por quienes tuvieron el privilegio de escucharlas a todas estas limitaciones temporales se sumarían sus constantes viajes su presencia como senador y como canciller en la vida política de la nación vida a la que nunca aspiró pero a la que fue llamado así como también el tiempo invertido en la tertulia casi diaria en su morada de la calle Colina donde es el instituto ahora o citando en los cafés bohemios de un miraflores que ya no existe al decir de Carlos Fernández de Cesarego mi dilecto amigo que también fue discípulo predilecto de Porras por todo esto es que queda pendiente para el instituto que lleva su nombre y que me honro en dirigir la gran tarea de compilar clasificar analizar publicar los archivos del maestro que yacen impacientes y polvorientos a la espera de los investigadores más idóneos de su obra a fin de no abundar en el legado de Raúl Porras reiterando acaso lo ya dicho con tanta justeza en ocasiones anuales anteriores y particularmente hoy por las distinguidas personalidades que me han precedido en el uso de la palabra he pensado que sería acaso más provechoso sobre todo para nuestros alumnos aquí presentes esta mañana alumnos de colegio que perennizan emblemáticamente el nombre de Porras y también estudiantes de la academia diplomática cuya creación el tanto contribuyó como que fue diplomático de carrera ha de ser más beneficioso digo recapitular la figura de esta guía de generaciones con palabras textuales del más universal de nuestros escritores que tuvo la fortuna de ser discípulo de Porras en esa ya lejana década de los años 50 del siglo pasado en efecto hace unos años don Mario Vargas Llosa le dedicó a su maestro las siguientes palabras y los cito tengo una gran deuda contraída con Raúl Porras Barnechea escribió en su libro autobiográfico El pez en el agua sus clases de historia eran deslumbrantes por la elegancia de sus exposiciones y el rigor con que preparaba su curso creo que todos los que tuvimos el privilegio de pasar por sus aulas vivimos la historia del Perú de una manera entrañable y a la vez cuestionadora pues además de las riquísimas anécdotas con que el doctor Porras aderezaba sus exposiciones ellas incidían siempre sobre una problemática que nos planteamos múltiples desafíos intelectuales Porras Barnechea no solo fue un gran historiador sino un maestro en el sentido más generoso y cabal de esta palabra tal vez lo más importante fue su ejemplo de propiedad intelectual como él era tan exigente consigo mismo en el trabajo intelectual nada lo exasperaba más que la falta de seriedad la negligencia o la picardía de esos profesores o intelectuales que citaban de memoria o mentían a la hora de escribir sus trabajos de investigación porque sabían que el público al que se dirigían no reconocería sus embustes Porras nos enseñó a sus discípulos a escribir como si los lectores de todo lo que publicáramos fueran los más inteligentes y los más cultos del mundo me pregunto si estos juicios de Vargas Llosa no pudieron inspirarse en aquellas palabras con que Jorge Basadre despidiera a Raúl Porras hace exactamente 55 años sus triunfos fueron los del talento y los de la cultura en un país en que tradicionalmente se ha rendido tanta reverencia a veces lindante con la adulación al poder económico y al poder político porque me permitiría añadir el querido liberal de Porras del que nos hablará esta noche el profesor Hugo Neira otro discípulo ilustre del maestro en un coloquio conmemorativo que hemos organizado en el instituto sus convicciones liberales digo llevaron a Porras a rechazar siempre todo tipo de cesarismos como la manera más racional de fortalecer las instituciones republicanas pues sentía que un estado justo un estado sólido un estado respetado no podría jamás construirse con instituciones fundamentales para la convivencia ciudadana subordinadas a los caprichos del poder ejecutivo como tan lamentable y desgraciadamente lo estamos sufriendo en estos años desperdiciados de nuestra historia impregnados por la pequeñez antes que por la razón como lo enseñó Porras por todo esto entonces es que Raúl Porra barrechea más allá del familiar retrato suyo en el billete de 20 soles o este fije que a mi juicio pareciera estar al acecho de alguna plazuela o parque acaso más acorde con la talla intelectual del hombre que él personifica ha de representar por siempre la imagen misma de la honradez y el rigor intelectuales así como la integridad y la solvencia morales virtudas todas con las que él supo forjar su personalidad y al hacerlo su concepción de la peruanidad que legaría a todas las futuras generaciones ese legado es la herencia con la que el Instituto Porras de la Universidad de San Marcos sigue en deuda si bien hemos comenzado a reeditar algunos de sus sectos fundamentales a la espera de poder hacerlo con la totalidad de su obra cuando nuestra universidad con el imprescindible mecenazgo privado de empresas de empresas e instituciones con suficiente sensibilidad cultural y educativa se proponga formalmente realizar unos primeros pasos ya han sido dados no obstante con la publicación hace menos de un año de ese libro esencial para la historiografía peruana que fue y seguirá siendo siempre los cronistas del Perú en un esfuerzo común entre el Instituto Porras la Academia Peruana de la Lengua a la que también me honro en pertenecer y la Biblioteca Abraham Valdelomar y espero que pronto con un invaluable apoyo de la Fundación Bustamante de la Fuente podamos publicar una nueva edición de Fuentes Históricas otra obra fundamental de Porras que está siendo enriquecida con aportes inéritos del propio autor que tenemos en el Instituto y revisada íntegramente por el doctor Carlos Araniva renombrado estudioso en nuestra historia y otro de los cercanos alumnos del maestro en nombre del señor rector que nos ha honrado con su presencia a través de sus delegados y que no ha podido estar con nosotros y en nombre propio naturalmente le digo a usted gracias señor alcalde por su presencia y a todos ustedes señoras señores discípulos y alumnos por su significativa presencia esta mañana y no olviden que el Instituto Raúl Porra Baranechea no es solo el centro de altos estudios e investigaciones peruanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sino que es además un histo histórico del patrimonio cultural de Miraflores cuya biblioteca está siempre abierta para quienes desean recalar en ella y recordar en los salones de la casona algunos momentos de nuestra historia cívica e intelectual muchas gracias a todos estamos aquí reunidos para brindar un justo homenaje al maestro Raúl Porras Baranechea y que mejor lugar de Miraflores para hacerlo que en este espacio emblemático que lleva su nombre Porras fue un gran historiador un comprometido servidor público y especialmente un notable formador de intelectuales en nuestro país en una de las últimas entrevistas que brindó Porras Baranechea sintetizó en una frase su profunda vocación por la formación académica abro comillas los libros de un maestro son sus alumnos cierro comillas y Porras tiene muchos libros y libros que además son notables para mostrar con orgullo todo lo que él enseñó y todo lo que en ellos se escribió gracias a su generosidad académica nuestra centenaria historiadora María Rostorowski inició una notable vida académica que nos permitió conocer más del antiguo Perú el recordado Jorge Puccinelli que hasta hace pocos años nos acompañaba justamente en estos homenajes en este mismo espacio también encontró en el maestro Porras a una guía en sus estudios de historia literaria y la lista por cierto podría continuar pues varias generaciones de intelectuales peruanos encontraron en Porras al maestro dispuesto a darles todo el tiempo que fuese necesario para ayudarlos a alcanzar todo su potencial uno de los discípulos como ya se ha dicho fue nuestro premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa quien en sus memorias recuerda a Porras señalando y cito gocé tanto trabajando a su lado que en algunos momentos hasta estuve tentado de abandonar los estudios de literatura para consagrarme a la historia además de un investigador de gran aliento Porras Barrenechea fuera del trabajo era conversador risueño gran contador de anécdotas y siempre dispuesto a dar un consejo y prestar una ayuda a quienes trabajábamos cerca de él tal vez lo más importante fue su ejemplo de probidad intelectual como él era tan exigente consigo mismo en el trabajo intelectual nada lo exasperaba más que la falta de seriedad la negligencia o la picardía de los profesores o intelectuales que citaban memorias o mentían a la hora de escribir sus trabajos de investigación esto también ya se ha resaltado y esta es una de las enseñanzas mayores del maestro Porras Barrenechea por todo ello es para esta municipalidad la municipalidad de Miraflores un honor que este espacio lleve el nombre de Raúl Porras Barrenechea y para todos nosotros sobre todo un compromiso ineludible de estar aquí cada año para recordar las enseñanzas y su gran ejemplo de vida y también un compromiso de seguir todos aquellos valores que el maestro Porras Barrenechea nos mostró nos enseñó y nos legó muchísimas gracias muchísimas gracias y nos vemos en el próximo